Viernes Santo En este día recordamos la crucifixión y muerte del Señor. Adoraré tu cruz, Señor, y pondré en ella mi amor y deseo de amarte por siempre. Te invito a preparar tu altar con los siguientes elementos. Mesa con un mantel de preferencia rojo. Un cristal, una vela, un crucifijo y que no falte la Biblia. En este día te invitamos a crear un ambiente de silencio, tranquilo, con poco ruido, donde puedas meditar y reflexionar. También, si te es posible, invierte menos tiempo frente a la televisión. Te invito a que oremos y meditemos juntos el Viacrucis. En nuestras redes sociales de Facebook y YouTube encontrarás un video con la guía para el Viacrucis. También te invito a que oremos juntos la novena a la divina misericordia. Puedes encontrar la guía en el siguiente link. Hoy es Viernes Santo. Acompáñenos a la celebración de la pasión del Señor. Tres de la tarde. Únete a nuestras redes sociales Catedral y Misión de Cristo Rey en Facebook y en YouTube.